... Hoy queremos presentaros a una de las familias con gran orgullo han estado viajando por todo el mundo son uno de los mejores maravaristas del mundo y son un gran testimonio de vida para que disfrutéis y bueno, creo que queréis un fuerte aplauso a Polvo y su familia ¡Gracias! 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 ¡Hua! 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 ¡Gracias! 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 ¿Os ha gustado? ¡Sí! Pues a mí me ha encantado¡ ¡Eso es un aplauso suficiente! Bueno, en primer lugar me presento, soy Pau Ponce, nací en Argentina, aunque no conozco Argentina porque salí desde muy chiquitito. Siempre he estado viajando porque vengo de una familia de artistas, de circo, de seis generaciones del lado de mi papá y cuatro generaciones del lado de mi mamá. Y es por eso que desde muy pequeño empecé a entrenarme en la disciplina de los malabares. ¿Se me escucha bien atrás? Muy bien, pues nada, yo empecé desde muy pequeño, a los seis años a entrenar, en el mundo artístico porque pensaba y decía lo que decían los otros chicos del mundo artístico, que iba a entrenar uno para ser famoso, viajar por el mundo, ganar mucho dinero y tener muchas novias en cada ciudad. Esos eran mis objetivos de joven, de adolescente. Pero al ir pasando los años y ver que esos objetivos no me daban felicidad o la felicidad que yo soñaba, ¿por qué? Porque siempre estaba buscando más, pues quería más, sentía que esto no puede ser solamente esto. Por ejemplo, ya a los 16 años tuve la oportunidad de trabajar entre otros para la BBC en un especial para la familia real. Fantástico. Pero ¿y ahora qué? Vale, a los 18 ya estaba trabajando en el Radio City Musical de Nueva York. Fantástico. Pero ¿y ahora qué? Siempre quería más. Y lo mismo con los viajes, el dinero, las mujeres, nunca encontraba satisfacción, quería siempre más. Hasta que pasó algo muy bonito en mi vida. Pero cambió todo. Que fue el sacramento de la confirmación. Lo hice tarde, a los 21 años. Vengo de una familia que se dice católica, pero no practicábamos mucho porque siempre estábamos dejando por el mundo. Nací en Argentina, mis padres me bautizaron cuando era bebé en Lima, Perú. Mi primera comunión de paso fue en Londres, en Inglaterra, a los 9 años. Y me decía católico, pero no frecuentaba la iglesia ni los sacramentos. Y por eso un día, cuando ya tenía 21 años, mi papá le dijo si algún día te quieres casar por la iglesia, tendrás que confirmarte porque hay otro sacramento más o otra. Él no se ve que era sacramento, porque faltaba algo más para decirse católico. Y me acercé a una parroquia donde estábamos trabajando en las Bahamas, en Aso, y pregunté al párroco, yo quisiera recibir aquello que se llama la confirmación. Y me dijo, bueno, ¿y tú de dónde eres? Y lo demás. Y empecé a explicar que soy artista, viajando por el mundo, que estábamos trabajando en este espectáculo por 10 meses, que por cierto fue el lugar donde más tiempo estuve en toda mi vida sin moverme, 10 meses, en este espectáculo del casino. Y me dijo, vale, vamos a hablarlo. Si quieres recibir el sacramento que será en octubre, tendrás que ir a clases de confirmación de catequismo con nosotros jóvenes de 14, 15 años. Y dije, vale, ningún problema. Empecé estas clases y cuando más me cantaba estas clases y estos amigos, más preguntas me hacía y les hacía. Y me decía, ¿por qué? ¿Por qué la fe? ¿Por qué Dios? ¿La iglesia? Y todas estas preguntas tenían respuestas. Y cuanto más intentaba conocer a Dios y su iglesia, más sorprendido quedaba del tesoro que tenía mi fe católica. Yo era como un niño llorando, buscando a Dios. Y de tanto lloro, mi madre del cielo me escuchó. ¿Sí? Pues así era mi alma a los 21 años. Yo buscaba, buscaba a Dios y no lo sabía. No lo sabía. Y gracias a tener buenos amigos, a tener una buena catequista, un buen sacerdote que me ayudó mucho, empecé a tener todas estas respuestas a aquellas preguntas que me hacía. Y que creo que todos los jóvenes hacemos, o nos hacíamos. Y bueno, me confirmé a los 21 años. Y al principio era cómico porque yo con mis amigos del catecismo decía sí, yo quiero hacer las cosas bien, quiero ser bueno, quiero dejar mi vida loca un poco de atrás. Y me animaba. Pero después cuando volví al fondo artístico con mis otros amigos del espectáculo, continuaba a ser esa vida que no estaba correcta, que no era moralmente bien. Y esa doble vida no me estaba dando paz. Y un día, delante de Jesús en la Eucaristía, rezándose a Dios mío, tú que haces milagros, ayúdame a ser coherente con mi fe. No solo cuando es fácil con mis amigos del catecismo, sino cuando más me cuesta en el mundo artístico. ¿Y qué pasó? Pues veía que Dios me ayudaba, que si yo ponía de mi voluntad y confiaba a venir, pues ya tiene, estaba ahí y me ayudaba. Vale, me confirmé a los 21 años y mi siguiente contrato fue trabajar en el casino de Monte Carlo. Y ahí en Mónaco iba casi todos los días a la iglesia a rezar, a decirte, bueno, ¿qué quieres Dios mío de mi vida ahora? A frecuentar la misa, la peristía. Y allí encontré un grupo de jóvenes católicos de un movimiento católico que daba uno o dos años de su vida como misioneros laicos. Y estos jóvenes me impactaban mucho, decían, wow, ¿cómo se van a dar uno o dos años de su vida para ayudar? Me encantaría hacer eso a mí también, pero yo no lo había claro porque era artista, alejaba por el mundo y para mí era otra vida. Pero eso me estaba, me estaba, siempre estaba presente en mi corazón de querer hacer algo más por Dios que me ha hecho tanto por mí en ese momento. Y dije, bueno, Dios, me voy a intentar, voy a intentar a ver si aguanto un año entero, dedicándome a ti, me voy a intentar a dar un año de misionero laico, de colaborador. Y hablé por el sacerdote, estuve un mes de formación en Roma y después me enviaron a trabajar con jóvenes en Francia. Llegando a ella a Francia no sabía si aguantar todo el año, pero iba pasando las semanas y los meses y cuando me di cuenta pasó aquel año y fue de todo corazón hasta ese momento el año más feliz de toda mi vida, donde más paz y plenitud había sentido durante los 22, 23 años que tenía en ese momento. Y decía, wow, ¿y por qué? Con todo lo que había hecho antes, con todos los viajes y todas las cosas tan impresionantes, ¿por qué era más feliz dedicándome a Dios en este año? Y me di cuenta que la felicidad estaba no en buscarte todo para ti mismo, que yo hasta ese punto en mi vida había sido muy egoísta y siempre buscaba todo para mí, en mis amigos, en las personas que me bloqueaban, en todas las situaciones, a ver qué saco, qué provecho saco. Y ahí no encontraba la felicidad. Y durante aquel año intenté buscar a ver cómo puedo ayudar, cómo me puede necesitar, en qué puedo servir, cómo puedo utilizar este don que Dios me ha dado de los malabares para los demás. Y ahí sí empecé a sentir una felicidad y una paz que he experimentado en mi vida. Fue muy bonito y dije, bueno, Dios mío, ¿será que después de este año me estás llamando a la vida consagrada, religiosa sacerdotal o a formar una familia? Y lo que me daba muchísima paz en ese momento era estar abierto a la voluntad de Dios, a la vocación que Dios quisiera para mí. Eso también me estaba dando mucha paz en ese momento. Y yo sé que tú quieres sólo mi plena felicidad, por tanto el camino que tú me guíes y me lleves será el que me realizaré plenamente. Y eso me hacía estar abierto a la vocación, a cualquier vocación que Dios quisiera. Pero hablando con mi director espiritual y con mucha oración delante del Santísimo y muchos rosarios, veía que Dios me estaba llamando a formar una familia. Y decía, bueno, si voy a formar una familia seguramente que habrá una mujer ahí, que me voy a casar. Pero no tenía novia en ese momento. Y lo que sí decidí es que desde ese momento empezar a consagrar a mi futura esposa si me iba a casar. Y cada mañana en mi oración de la mañana decía, te consagro Jesús a tu sagrado corazón y al inmaculado corazón de María, mi futura esposa. Esté donde esté, haga lo que haga, guíala, cuídala, protégela, bendícela y guíame a mí hoy o en diez años, cuando más me convenga. Y empecé a hacer cada mañana esta oración y me fui a trabajar en un artístico, regresé ahí, pero ya con otra visión. Sentía que estaba llamado a compartir esta felicidad que Dios me había dado con los demás artistas. Y bien, encontraba chicas simpáticas del mundo artístico, empezábamos a salir, pero la relación no funcionaba porque no tenía los mismos valores que yo y ya no chocábamos un poco y lo dejábamos. Después conocía chicas que sí tenían los mismos valores que yo en las parroquias o en los movimientos católicos, pero también lo dejábamos porque siempre estaba viajando y nunca estaba fijo en un solo lugar. De todas maneras yo seguía rezando y consagrando a mi segunda esposa cada mañana al cerrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. ¿Y sabéis cuántos años pasaron desde que empecé a hacer esta oración hasta el día que me casé? Pasaron exactamente diez años. A para muchos y quizás en esta época para mí parecería demasiado excesivo, pero no lo fue. Hoy yo entiendo que yo necesitaba esos diez años de purificación, de apreciar el don de la mujer que es tan maravilloso y que no había apreciado durante todas mis primeras dos décadas de mi vida y que las había utilizado y no apreciado. Y necesitaba esos diez años de purificación que valieron la pena vivir en esperanza, en castidad, sabiendo que Dios me estaba preparando si me iba a casar a aquella futura esposa. Conocía a Lía, a mi esposa, en México, cuando fui invitada a un congreso de jóvenes y ella estaba allí. Era muy bonito porque justo antes de conocerla, en el mundo artístico, con mis otros amigos, en un contrato, me decía, mira, esta chica está detrás de ti, ¿por qué no sales con ella? ¿Por qué no te aprovechas? Estás aquí solo tres semanas. Mira cómo va detrás de ti. Y me decía, pues no, porque seguramente no me voy a casar con ella. Y me decía, pero da igual, aprovecha el momento. Y decía, no, porque yo quiero ser fiel a mi futura esposa. Y se reía mi amigo, y se reía, y si tu futura esposa no está siendo fiel a ti. Y yo decía, bueno, yo confío en Dios. Dios sabe lo que hace. Y en ese momento, ahora, que conozco a mi esposa, durante los dos años antes de conocerla, ella estuvo discerniendo su vocación, sintiendo que Dios la estaba de mano a conservar su vida a Dios. Y vivió dos años de discernimiento vocacional con una comunidad católica. Por tanto, era claro que Dios sí la estaba preparando de cierto modo. Y yo tenía que seguir confiando en Dios. La conocí en México, y fue así que nos vimos. Ven, Lía. Ven. Ven. No te quedes escondida. Lía es de Brasil, y la conocí en México. Y fue muy bonito, porque desde el principio, cuando... ¿Quieres contar tú? Saluda. Hola, buenos días. Me llamo Lía. Y como dijo él, nos conocimos en México, pero soy de Brasil. Bueno, y que estamos muy alegres de estar. Y compartiendo este estado de confianza en Dios, que nos guía, o sea, la vocación que tiene preparada para cada uno. Pero que, como decía Paula, hay que estar abiertos, hay que tener este momentito de paz, de tranquilidad, de silencio, que nos cuesta para preguntarnos y para presentarles. Pues, el noviazgo con ella fue muy bonito, porque desde el principio queríamos siempre hacer la voluntad de Dios. Ella estaba buscando hacer la voluntad de Dios en su vida, y yo también. Entonces, el noviazgo fue muy hermoso, porque desde el primer momento empezamos a consagrar nuestro noviazgo a la cerrada cumplea de Nazaret, a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Desde el primer momento. Y iba todo tan bien, que ella estaba estudiando en ese momento, después de estar este año en México. No, que te pesa. Es que no hemos contado que estás esperando otro bebé. Por eso no es bueno que lo carguen. Soy malabarista. En el noviazgo fue muy bonito, porque desde el principio queríamos hacer la voluntad de Dios, y no fue fácil, porque nos tocó contratos, por ejemplo, en Australia, donde yo quería que ella viniera, y donde iba a quedarse, porque ahí no conocía familias, habitualmente conozco a familias que se podía quedar ella, y vivíamos un noviazgo en la castidad, siempre confiando en Dios. No sabiendo si íbamos a llegar al matrimonio en casos, pero queríamos hacer lo que Dios nos estaba pidiendo para saber discernir si Dios nos está llamando al matrimonio, porque es un paso tan importante y tan hermoso que lo queríamos tomar en serio. Y sabíamos que Dios quiere eso para nuestra propia felicidad, porque a Dios no le cambia nada, que seamos fieles o no, pero a nosotros sí, y eso lo entendíamos. Bueno, entonces, imagínate, estábamos en Australia trabajando en un espectáculo, o íbamos a ir a trabajar, y el productor me ofrecía el contrato, y yo decía que necesitaba dos habitaciones. Y me decía, ¿por qué? ¿Quién viene contigo? Y me decía, mi novia. Y me decía, si viene tu novia, ¿para qué quieres dos habitaciones? Y le decía, ¿por qué no estábamos casados? Y se reía, pensaba que estaba tomando el pelo, pero lo solucionaba, dejando a Lía compartir habitación con la coreógrafa del espectáculo. Y así fue, y fue muy bonito, porque también fue un testimonio de otro productor que nos acercaba a nosotros y nos decía, Lía, Paul, les veo siempre contentos, aquí en el teatro, en la ciudad siempre les veo de la mano. Y me consta que día cada noche iba a dormir a la habitación de Katie, porque Katie me dice que cada noche está ahí, y yo no pensé que era verdad lo que me estabas diciendo. Y le dije, mira, no estamos solos, no solos, hay muchos jóvenes que para mejor discernir su matrimonio lo toman en serio, y para nosotros nos ayuda mucho y le decía, no crea que somos super personas, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras tentaciones como todo el mundo, pero confiamos mucho en Dios. Y yo cada día le dije, olía, yo quiero ser fiel a Dios y a ti, y ella me decía lo mismo a mí. Y vivíamos el día a día, buscándose la voluntad de Dios, no sabiendo si íbamos a llegar al matrimonio a Castos, pero Dios lo puso de una manera tan hermosa, que día a día llegó hasta el 13 de mayo, que hace dos días cumplimos dos años de casarnos, el 13 de mayo del 2005 nos casamos aquí en Montserrat. Y llegamos al matrimonio a Castos, bendito sea Dios. Yo había vivido una vida muy loca, había hecho cosas muy malas, pero Dios siempre nos da borrón y cuenta nueva, para Dios nunca es tarde. Siempre nos ayuda a que podamos mirar hacia adelante, poder confesarnos, poder saber que con la ayuda de Él podemos tener una mejor vida. Por nuestra propia felicidad y plenitud, yo lo digo porque es lo que he vivido y estoy tan agradecido a Dios que me lo ha permitido vivir. Y nunca supimos, nunca pensamos que lo que hemos vivido, algún día lo íbamos a contar a personas. Y pienso que es importante porque si no lo contamos no lo sabe mucha gente, entonces es importante que sepan lo grande que es Dios y los mirados que la sé. Nos casamos en el 2005, en junio, y ese verano tuvimos la oportunidad de actuar para el Papa Benedicto XVI, para la Jornada Buena de la Juventud, en Colonia. Y ahí el Papa Benedicto nos da la bendición, llevamos solo tres meses de casados, y fue muy bonita esa bendición porque al poco tiempo le habéis dejado esperando a nuestro primer hijo. Pablo, ¿dónde está Pablo? Para el Papa Benedicto XVI. ¿Y dónde naciste? Alemania. ¿En qué ciudad de Alemania? Y en Berlín nació. La historia de su nacimiento es muy bonita porque cuando iba a nacer teníamos todos los contratos, el espectáculo por todo el mundo, íbamos a acabar en Berlín, y para julio-agosto, que iba a nacer en agosto, íbamos a estar de regreso aquí en nuestra residencia habitual, que es la Costa Dorada. Pero el contrato en Berlín se extendió y tuvo que nacer en Berlín. Y yo en Berlín no conocí un lugar donde naciera y nació en un hospital que tiene una capilla donde yo empecé a rezar justamente por días, y donde ella es la capital. ¿No se la has quitado? Después hace al año y medio de nacer Pablo, estamos trabajando con el Cirque du Soleil, en Ámsterdam, y nació José. ¡Epa, José! ¡Epa, José! ¡Hola! ¡Hola, José José! ¡Hola! ¡Ocho años! ¿Cuándo cumples nueve? ¿Mañana? ¡Sí! Entonces, estábamos trabajando en el Casino de Estoril de Portugal, y ahí nació Lía María. ¡Sí! 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 ¿Cómo se llamas? ¡Mirky! ¿Cuántos años tienes? ¡7! ¡Muy bien! Todavía no hable. ¿Cuántos años tienes? A ver... Uno. Tiene diez meses, va a cumplir diez meses, el día 23. Y nació aquí en España, es el primero que nació en Villa Collosa, en un pueblo cerca de Benidorm, donde estábamos trabajando en Benidorm. Por tanto, tenemos una portuguesa, un holandés, un alemán, un español y brasileña. Yo soy argentino y el próximo, si Dios quiere, nacerá en México. Estaremos trabajando en Cancún. Y antes que terminemos, los pequeños van a hacer una ocasión de cinco minutos. ¿Queréis ver a los pequeños cómo han avanzado? No, esto no. Los malabares es algo que es muy bonito, parece fácil, pero requiere mucho entrenamiento. Más o menos dos o tres horas cuando uno es pequeño, hasta de la adolescencia. Yo a partir de los catorce, quince años enseñaba cinco o seis y hasta ocho horas al día. Y muchas veces sin ver el fruto. Muchas veces sin ver que mejoraba. Pero gracias a esa perseverancia puedo hacer lo que hago ahora. Y en la vida muchas cosas son así. Las cosas fáciles a veces no te llevan lejos, pero las cosas que cuestan, que valen la pena, después tienen frutos hermosos. Por tanto, os animo que continuéis en vuestros estudios, en vuestros proyectos, en todo lo que tenéis en mente. Y con la ayuda de Dios es mucho mejor. Solo es el más difícil, pero con Dios todo sale mejor. Es nuestro mejor compañero que nos puede ir guiando y llevando por la vida. Os animo a eso. ¿Y ahora? ¿Ya estáis listos? ¿Sí? ¿Ya estáis listos? Tienen mucha energía. Están emocionados para trabajar para vosotros. ¿Lista? ¿Están emocionados por la vida. ¿Hueriz? ¿Están emocionados por la vida? ¿Le hice la vida. ¿Lo hice? ¿ identify que arrastre? ¿Le hice... ¿Sabes? ¿Te hejamos, ¿entonces? ¿As? ¿Sabes? Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Que Dios les bendiga Y hasta la próxima Adios Adios Gracias por ver el video Gracias por ver el video